¡Vamos! 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 Te veo bien, al Ponte Fogueo Yo que tú iba a Proficia cuanto antes Ya nos veremos, disfruta de la guerra Puedes ponerles verdes, todo lo que quieras Pero ellos sí que saben hacer superproducciones No les hagas caso, tenemos trabajo que hacer Larguémonos, y esta vez de verdad, nos vamos a Bromicia Allá vamos Allá vamos ¿Qué ocurre? No veo nada Bueno, hemos llegado de una pieza, no está mal ¿Pero qué coño? Es una flota de Maliguan ¿No era este un planeta de Atlas? Hay algo que no me cuadra, Lil Parece que no somos los únicos que le han echado el ojo a Bromicia Busca cámaras, ven aquí Ok Verás Sobre lo que pasó en Pandora No podemos bajar el pistón ahora Vas a tener que brincar por mí ¿Puedo contar contigo? Yo te cubro, comandante Bien Pues vamos a contactar con Atlas Si alguien sabe dónde está la cámara, son ellos No detecto ninguna señal de Atlas Maliguan estará interfiriendo con sus comunicaciones Espera, aquí hay algo Mando de Atlas ¿Por qué nos superan el número? ¡No, mirad! Parecía una señal de socorro de Atlas Necesitan ayuda Tener a Atlas de nuestra parte sería una buena forma de empezar a buscar la cámara de la zona Si los ayudamos, quizá nos apoyen O al menos se abstengan de matarnos mientras exploramos La señal de socorro procedía de las afueras de la ciudad Tenemos que dejarte en la superficie Pero no podemos acceder a la red de viaje rápido de Bromicia Ya contaba con eso, Lil Busca cámaras, baja a la bodega de carga Tenemos que hablar Ok, pero antes Ok, pero antes Ok, pero antes Ok, pero antes ¿Esto qué es? Si tu contrato vencerá Luego podrás irte Es lo que dijiste hace cinco misiones No, hace tres misiones dije cinco misiones Y hace cinco misiones dije tres misiones Espabila, soldado Déjate de tantas matemáticas Lo que importa es la guerra ¿Quieres ganar esta guerra o no? Voy a decir que no Lo que digas Me importa dos mierdas pinchadas en un jamón bercubiano, soldado Has firmado un contrato Si quieres quedarte con esa unidad oso férreo Te quedan cinco misiones Además, quiero que vayas con los novatos Si limites, la palman Está bien Una misión más ¿A dónde vamos? Al Golfo de Arzarano ¡Me cago en toda tu puta madre cabrón de mierda! Te cuento He equipado la cápsula de descenso con una unidad de viaje rápido Cuando aterrices, se conectará a la red local para que puedas volver a subir Eso sí Te advierto que no será un viaje agradable, ni piable, ni seguro, ni bla 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 La lista de pegas es larga y no hay ningún pero al final Salvo estas dos pero las que has estado mirando Sí, te he pillado En fin, entra y te lanzo Ok, vamos a ver 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 Gracias. 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 Pues no entiendo ni papa de cámaras, pero Rhys debería saber algo. Vamos, tengo que informarle sobre el marrón de los bandidos de todas formas. ¿Te lo presentaré? Este lugar ya está perdido, así que estoy lista para irme. Avísame cuando tú también lo estés. ¡Eh, recluta! Hace siete años creé el servicio Claplista para que gente con problemas pudiese contactar con héroes como tú. Pero luego me olvidé de la contraseña. El caso es que estas solicitudes son solo de hace siete años, así que fijo que esta gente aún necesita ayuda barra está viva. Un doctor que se hace llamar Rhys Baron necesita que le eches una mano. Ve a la clínica del Monte Sula y poste al lío. Así nuestros buenos actos nos colmarán diálogos y admiración. Pilla a un vehículo. Nos toca viajar por los aliviaderos. Nada bueno. Creo que se fue. Maliwan ha hecho retroceder a la mayoría de las fuerzas de Atlas al cuartel, pero yo tengo a un pequeño equipo trabajando tras las líneas enemigas. Con tanto bandido por ahí, tengo que asegurarme de que no ha sido derrotado. ¿Eres buscacámaras? ¿Qué haces aquí? ¡Ey! ¿Necesitas que te eche un cable? Pero me alegro de que estés aquí. Mira, estoy intentando ayudar a los pobres desgraciados maltratados por la guerra. Pero yo qué sé, colega. Tenemos pocos suministros médicos. Necesitamos hexapiatina, aceite de Skag, Melodinax y emo paquetes. Consígueme unos cuantos. ¿Quieres? Y para que lo sepas, no soy un simple médico de cabecera. Tengo experiencia en traumas de combate, pero estoy especializado en rima. ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado darte mi cinta. ¿Quieres una? ¡Oh, madre mía! Puede que luego, chaval. Ya, ya, ya. No, lo pillo. Ahora estás a otras cosas. Ya te lo preguntaré luego. Vale, aquí no hay nada. Solo bichos. Yo ya he hecho la saga. Me faltaba el 3. Jugué el 2 en su momento. ¿De dónde coño han sacado los bandidos las planearruedas? ¡Es tecnología de maliguan! Vamos a acabar con uno. A ver si descubrimos de dónde lo sacan. ¡Venían pensando en bajarme! Bien, veo un eco entre los restos. ¡Cógelo! ¡Vamos! ¿Qué por cierto? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, voy a repetirlo y voy a hacerlo despacito. Nada de matar a los de maliguan. ¡Matad a los de maliguan! ¡Por vosotros! ¡Por mi reina! ¡Por mi leo! No, 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 no. Vale. Esta energía me pirra. Pero hemos hecho un trato con Maliguan y ahora no vamos a matarlos. Así que... ¿Qué vamos a hacer cuando veamos a un tipo de Maliguan? ¡Matad a los de Maliguan! ¡Por Tairín! ¡Por los dioses siameses! Sí, vale. Ahora tengo que empezar de nuevo. ¡Oh, no me jodas! ¡Los bandidos están compinchados con Maliguan! ¡De puta madre! Yo pensaba que era obvio. La hostia, la farmacia. Lleva un tiempo abandonada, pero aún debería quedar algún que otro suministro. Aunque creo que el lugar está infestado. Aplasta esos rats de mierda. Yo diría que la operación ha sido un X. No le meterías un gol ni al arco iris. Vale. Vale. No le meterías un gol. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Joder! Ya no es muy higiénico, pero ya que sé, mis pacientes necesitan...